Bueno, pues aquí estamos una vez más con Ark Survival Evolved y Play as Dino Jurassic Park Expansion Porque hoy vamos a jugar con el Mammoth, el Wall in Mammoth, el Mammoth Lanudo El del mod de Jurassic Park Expansion, que es este de aquí Es un poco diferente al de Ark, el de Ark tiene pelaje, tiene pelo también por la cara, por la trompa me parece Quiero recordar, y este tiene la parte de delantera como destapada, no tiene pelaje la trompa Ni por la cara, solo por el resto del cuerpo Y quizá haya alguna diferencia más, como la forma de los colmillos Pero bueno, vamos a jugar como Mammoth, ya que ganó la encuesta en el vídeo del Paraceracerium Vamos allá, una oveja, vamos a ver si podemos matar a esta oveja Triste sería que no pudiésemos, ¿no? Ahí va Un Obis muerto Bueno, vamos a ver si podemos alcanzar las tierras nevadas, ¿no? Que es donde pertenece este Mammoth Tiene un ataque normal, el barrido Tiene algo con la C, que no sé exactamente qué hace Es extraño ¿Qué es lo que hace este? No sé lo que hace Pues bueno, luego tiene una estampida, ¿no? Con el clic derecho, pues carga hacia adelante Imagino que arrolla con todo lo que pilla Gasta un montón de estamina, eso sí Pero bueno, yo es lo que me iré subiendo La estamina La animación de subida de nivel Muy bueno, a ver si somos capaces de llegar hasta Hasta las tierras nevadas Por aquí, si mal no recuerdo Había un dragón Estamos en Ragnarok, por cierto En el mapa De Ragnarok Vamos con un poco más de vallas Tenemos ahí un Galimimus Nos subimos un poco más la estamina Y proseguimos el viaje Pasamos por la izquierda ¿Creéis que vamos a poder? Vamos a comprobarlo El Mamut es probablemente La más O una de las criaturas más Populares A nivel Popular De la época De los zoicas, ¿no? Concretamente de la edad de hielo Una época en la que nosotros Como sapiens ya Ya merodeábamos por aquí A nuestras anchas Vale Izquierda o derecha Vamos a dejar que la estamina se recupere Yo creo que el Mamut Junto al Tigre Dientes de Sable Son los dos más populares Aparte que las películas de Ice Age Las que sale Manny el Mamut Y Diego Dientes de Sable Lo que más había en esa película Estaba el perezoso ese, ¿no? Pero aparte del perezoso ¿Qué más? Había algo más ¿Algún animal más? ¿Puede ser? Que yo recuerdo Al menos en la primera O las dos primeras No sé Pero bueno Aquí tenemos Lo que parece ser un Carnotaurus Cazando un Megaloceros Pobre Megaloceros Acaba de morir devorado Por un dinosaurio Vale Este muy iluso Va por mí Lo tiene claro Nada que hacer Sorprendido me hallo De ver el El Carnotaurus En En el trailer De Jurassic World El reino caído Muchos dinosaurios Muchos de los que no me di cuenta Al ver el trailer Porque era la primera vez Que lo veía Y Entre mi Limitada capacidad de atención El hecho de que estaba reaccionando Por primera vez Y que Eso Pues que Mi atención Ya de por si no es Muy 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 elevada Pues peor aún Si hago una video reacción Pero si se me escaparon Lo he visto Detalles Lo que yo decía Que era el Sukomaimus No era el Sukomaimus Era un Baryonyx Que lo pensé Lo pensé Y me digo Bueno ya me lo dirá alguien Si es un Baryonyx Y sin embargo También había un Sukomaimus Pero en la escena De la estampida Y en esa escena Se ve que hay Muchas cosas Luego el Indoraptor Que yo decía Que me extrañaba Que no pareciese Porque en algunos De los teasers anteriores Se hablaba ¿No? Del Indoraptor Y yo digo Tiene que salir Pero quizás sale En un momento Muy concreto Y efectivamente También sale El Indoraptor este En el trailer completo Solo que yo No me fijé Luego está Ese Ese que yo dije Eso debe ser Un Alosaurus Un Monolophosaurus ¿Eh? Eh... Dicen que puede ser Un Metriacantosaurus Porque sale en la web Mientras que el Alosaurus No sale en la web Y bueno El Metriacantosaurus Creo que cuenta En Alosauroidea Así que Por poder Podría Ser un Metriacantosaurus Me da rabia Que a los terópodos Los carnívoros Les pongan un hocico Como de perro O sea Les pongan un hocico Como muy ancho Como goofy ¿No? En inglés Dicen Que les quita como No sé Les da un toque De dis No sé Que no me convence Y luego está el car ¿No? Que aparece en una escena Un segundo ¡Pum! En el rec se lo carga Y la gente Oh! Una lástima Yo quisiera haber visto El carro Pues más ¿No? Pero a ver Es un trailer Quien sabe Si la película Sale más que eso Espero Molaría Molaría En cuanto al realismo De los dinosaurios De Jurassic World Pues poco más queda por decir Ya lo vimos en la primera En la primera película Que Hicieron Dieron un paso Hacia atrás Con respecto A la trilogía original Volvieron a poner Dinosaurios Arrastrando la cola Una imagen muy vintage De los dinosaurios Muy desactualizada Entre otras cosas Me da que El consejo Paleontológico Científico En la película Si bien pudo existir Se lo pasaron Por el forro Porque pensaron En el money Primero Y dijeron Queremos que nuestros dinosaurios Tienen un aspecto Primero Muy parecido A la primera trilogía Pero más monstruosil Queremos dinero Esa es la mentalidad Queremos mucho dinero Y le salió bien la jugada Porque resultó ser Una película Súper taquillera Y ganaron un montón De pasta Así que Van a repetir la fórmula Por supuesto No vamos a ver Dinosaurios Emplumados Con más coloración Con Una imagen Mucho más actualizada Que la ciencia Nos ha proporcionado En los últimos años Y que no se va a ver Reflejada en una película Que van a ver Millones de personas Y las millones de personas Van a estar pensando Que los dinosaurios Lucían como se lucen En esa película Y esa visión Ya no es Ya no sirve En el presente Y no ayuda Al hecho de asimilar Que los dinosaurios En su mayoría Eran Criaturas emplumadas ¿Vale? En mayor o menor Medida Dependiendo quizá también De grupos Sobre todo Enterópoda Es casi un anime Mientras que Nornitópoda Pues ya no tanto Pero Que el ancestro común De los dinosaurios Tenía plumaje Y por lo tanto Es algo que todos Los defendientes Tenían que haber heredado De una manera u otra Pues sí Pero esta película No va a ayudar No va a ayudar Yo estoy aquí Enfrentándome a un Paraceraterium Sin pensar Si voy a ser capaz De vencerlo Yo creo que sí Porque no le doy tiempo A atacar Mi ataque Tiene retroceso Causa retroceso Y ya está Soy un crack Un crack Toma Todo a estamina Sí señor ¿Significa eso Que no vaya a ver La película Y no la vaya a disfrutar? Sí La veré Y la disfrutaré Pero ya será una película Que me la tome Como si fuera una película De Godzilla ¿Sabes? Con más ficción Que realidad Para mí La gracia de la primera película De Jurassic Park Es algo que ya no se repite nunca más Es el descubrimiento La magia del descubrimiento Me ha jodido ese microraptor Pero bien Pero no me rindo Me niego A ver Mamut ¿Puedes matar A un puto microraptor? Gracias Eh Por lo visto ¿No? Ahora Que a la gente le va a encantar La película La única gente Que va a tener alguna cosa Que decir son O los muy fans De la primera película Y los que entienden Su esencia En parte Me cago en la puta Porque esta Igual que la primera No he dejado de hacer cameos Y referencias A la trilogía original O sea Es que es un reboot Clarísimo Que bebe Al 100% De la trilogía original ¿Y qué podemos decir Que aporte Estas películas Con respecto A la trilogía original? Bueno En teoría Los indochustas Que yo llamo El Dominum Rex El indoraptor Y la madre que les parió Eso a los niños Les encantará Porque son monstruos A mí también me encantan Los monstruos Pero me gustan los monstruos En las películas de monstruos Los dinosaurios Son animales No monstruos Pero Jurassic World Va a seguir Contribuyendo A la mentalidad De que los dinosaurios Son monstruos Y no son animales Ya está Hay que hacerse la idea Y ya está Pero he dicho Que la disfrutaré igual Porque será una película Espectacular Será visualmente Cojonuda Será Tendrá mucha acción Tendrá Será muy impresionante Todo Y tal y cual Pero No será Al menos para mí No será memorable No será de esas películas Que recuerde Durante muchos años La descripción En una escena De lo que caracterizó La trilogía original Y sobre todo La primera película De Jurassic Park Es esa escena En la que De la que se han hecho Muchos memes La que sale En el En el coche Alan Grant Y Y la doctora Sander Y Y ven por primera vez Al Brachiosaurus ¿No? Y se quedan Alucinados ¿No? Y se quitan las gafas ¿No? Y se quedan Boquiabiertos ¿No? Esa escena Es la que define El éxito Y la magia ¿Vale? Porque esa película Esa película se hizo con Con el ánimo De hacer Una gran película Una película Que cautivara Los corazones de la gente Pero no de una manera Barata No de una manera Tramposa Sino de una manera genuina Es decir Hay motivos para Fascinarse Por estas criaturas Que existieron En la tierra Hace X millones de años No es un artificio No es una ficción No es Godzilla No es un invento Es una realidad Que intentamos plasmar En una película Y luego por supuesto Todo el tema Del suspense El humor Ese humor Tan característico De la saga ¿No? Que de alguna manera Intentan reproducir En las nuevas Y no sé Si son capaces De conseguirlo Bueno Lo bueno que tenemos Es que aparece Ian Malcolm Que no sé Si aparecerá Como él Creo que sí Aparece como Ian Malcolm Y veremos Que papel tiene Exactamente Si aparece Mucho o poco Que hace Que dice Y que narices Ocurren En esa película Volvemos a ver A Rexy Más viejo Ya que yo que sé Pobre Que lo jubilen Pobre criatura Lo mandan a un asilo Que metan otro Rex Otro No tiene por qué Ser el mismo O que lo hagan Morir de una manera Épica ¿Sabéis lo que Lo que molaría? Que muriese Pero que muriese De una manera Épica Que la gente Lo recuerde Y de Omi ha muerto Pero murió Yo que sé Luchando Por su patria Es un dinosaurio Pues luego son dinosaurios Y la primera Se puso a hablar Con el velociraptor El rey Bueno no hablar Pero como que se comunicaban Se humanizó Demasiado la cosa Vete por ahí Pero bueno Ya cuando vas a ver Esas películas Cambias el chip Cambias el chip Mira un purlo Mira Es como Voy a ver una película Palomitera Y ya está Voy a desactivar Mis filtros De nada De todo Y voy a Yo que sé Voy a fingir Que no sé nada De nada Y así la veré Y la disfrutaré Y ya está ¿Se acabó? Ya está No tiene más A ver Este maldito Por eso no parecería Que soy un hater Y tampoco es eso ¿Sabes? O sea No es verdad Fui a ver la primera Al cine Y la disfruté Muy a pesar De todo lo que Vi que no me gustó Y de las críticas Posteriores Y con las que Estoy de acuerdo Y todo lo demás Pero bueno A ver oso A tu casa Es fuerte el oso Ojo Es fuerte No hay que tomarlo A la ligera Vamos a sobre todo Wow Cuántos puntos En daño Vamos a ver Si podemos enfrentarnos A contra que A contra que nos podemos enfrentarnos Estoy lleno de cosas ¿Debería vaciarme todo? Pues ya lo he hecho Ojalá No No quiero saber nada de ti No quiero saber nada de ti Pego más A ver este pendejo Muere Diplodocus Venga Prosigamos No quiero saber nada de vosotros Microraptores Los que me sacáis de la De la montura Es una gran molestia A ver el terror Para hacer aterium Listo Ahí está De un golpe También había aparecido Estiracosaurus ¿No? Me habéis dicho En la estampida De la escena De Jurassic Del trailer Me hace gracia Porque tanto el carno Como el estiracosaurus Salen en la película Dinosaurios De Disney ¿Será casualidad? No lo sé Lo que yo estoy seguro Que quedaría mucho Que tendría mucho éxito Es que mostraran O bien el giganotosaurus O bien el carcarodontosaurus Que son A ver Junto al espino Al rex Pues como otro terópodo De otro grupo Que también compitió En tamaño Con esos ocitanes Y la gente Que no lo conocía Pues dirá Hostia Ese dinosaurio Es muy grande también Es como el rex Y no sé qué Que lo hagan Que lo pongan ¿Por qué no lo ponen? Se lo estarán guardando Para la tercera Les dará dinero O sea, está claro O sea, yo Clarísimo Porque es real O sea, es un dinosaurio real El del carcarodontosaurus O el giganotosaurus Que lo metan Que lo enfrenten Con el rex Que metan al espino Al rex Y al carcarodonto O al giganoto Como los tres Enfrentándose entre sí En plan ¿Quién es el El más grande De los apexes? Ya me han Ya me han jodido Estos Malditos microraptores En fin A eso les Le encantaría La chavalada Y bueno Tendría mucho éxito Estoy casi seguro Sería muy en plan Fanservice Pero es que esta película Es fanservice O sea Jurassic World Es una saga fanservice Es como Dragon Ball Super Es una saga fanservice Independientemente De lo que puedan hacer bien O mejor o peor Dentro de ella Su mera existencia Aparece como resultado Del éxito De algo anterior Es que Está clarísimo Vamos a ver No nace De la voluntad De decir Bueno Es que tengo algo más Que contar en esta historia Y ya lo tenía pensado Desde hace tiempo No, no, no Es algo que De repente surge Porque bueno Surge la necesidad De que bueno Hay un negocio ahí Que está sin explotar Y que hay que Venir ahí A exprimirlo No me podéis decir Que no No os digo Que no lo podáis ver Ni que lo podáis disfrutar Ya os he dicho Yo veo y disfruto Jurassic World Eso nos quita Que Me tenga que criticar También lo que Lo que yo le vea O lo que Otras personas le vean Y yo concuerde Ya hemos llegado Al límite del mapa De esta zona Al menos Un caracol ¿Os gusta el caracol? Aquí hay un Bueno Aquí en muchos sitios Se come caracol Guisado Una salsa Yo recuerdo Haber comido de pequeño Me gustaba La salsa está rica Pues luego No creo que A día de hoy Me atreviera a comerlo Un caracol No sé Que da igual Que está rico Que es lo mismo Que comer No sé A marisco Pero Lo que no es del mar Es terrestre ¿Por qué nos da cosa Comer No sé Una araña Y no nos da cosa Comer un cangrejo Vamos a ver ¿Por qué nos da cosa Comer un escorpión? ¿Por qué no nos da cosa Comer Comer una langosta? Que hay gente La gente que no está Acostumbrada al marisco Cuando le dan a probar Por primera vez Les da También les da Les acosilla O sea que no Les asquito ¿No? Y luego se acostumbra Está rico Y aún no he probado Nada De insectos Yo he probado Hormigas Altamontes Nada de eso Sé que hay muchos países Donde se Se come Pero yo aún Aún no lo he No lo he probado Y lo que tengo Es que tenga Mucho Mucho pellejo Eso Tiene mucha Mucha ¿Sabes? No sé El exoesqueleto O sea La La kitina ¿No? La El chitín ¿No? De De Ark Cuando matas una hormiga Un Pulminoscorpio No un protoscorpio Es ¿No? El de ¿O es pulminoscorpio? El de Creo que es pulminoscorpio El de Ark No brontoscorpio Morit A ver es el terror Que no me dais ningún terror Bueno y para finalizar A ver A ver A ver A ver Aquí Que alguien se ha emocionado Para finalizar Vamos a hacer Vamos a darle Una última Panorámica Uh El desierto Una panorámica Este Hermoso Mammut Teroreto Ya que chulo Nos molaría un Jurassic World Eh Ambientado en un parque Pero De cenozoicos Puro cenozoico O puro paleozoico Pero a la gente no le molaría Lo más impresionante que hay Es en Dimetrodon Y en Gorgonopsidos Quizá Eh Lo vean y digan Son bichos A mi no me Claro es que después Haber visto los dinosaurios Que nada impresiona Pero eso sacan Y los Indominus Porque es Ya Lo malo de los Indominus Es que no son reales Luego te viene gente Te vienen niños Diciendo Eh Pues el Indominus Era real ¿No? Y tu le dices Pues no se que decirte Porque tampoco quiero Estropearte La infancia ¿No? Pero no ¿Sabes? O sea Como Claro Si la gente sale de esas películas Creyendo que el Indominus Rex Como sale Junto al Tiranosaurus Y todos los demás Que si eran reales También son reales Pues que venga el papá Y les digan No niño Este no es real Este sí Aunque no está representado bien O sea Es muy diferente Como lo ves aquí Pero este seguro que no ¿Vale? El Indominus real Es tan real como Pikachu Es igual de real O sea Cero Así que nada gente Bueno Espero que os haya gustado Este video del Mammoth En el que he pasado El video hablando Del trailer De Jurassic World Porque es que justo antes He reaccionado a él Estoy grabando este video En viernes ¿Vale? Que es el día en el que reaccioné E hice la reacción del trailer ¿No? Aunque este video se suba el lunes ¿No? Pero bueno Ya sabéis el tema este De la temporalidad Grabo videos muchos días antes De que se suben Así que siempre pasan estas cosas Y bueno Veremos el siguiente video De que dinosaurio será Y veremos si hago aquí Una encuesta también Como solía hacer En los videos Dark del lunes ¿No? En caso de haber una encuesta Pues ya sabéis Participad Y nada Un saludo a todos Muchas gracias Y hasta la próxima Adiós Adiós